En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de poder y de genuina autoridad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús convocó a los dos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. La misión de los doce y la misión de la Iglesia hoy ha de ser siempre en un marco de austeridad, sin hacer ostentación de medios para que quede en evidencia que la obra y sus frutos es de Dios. Pidámosle al Señor esa sencillez y ese abandono en la Divina Providencia, que ellas avalen precisamente que el ejercicio del poder y de la autoridad que nos ha sido confiado lo desempeñamos al modo de Dios. Que nunca nos sirvamos del poder para fines mezquinos, para abusar de otros, sino que ejerciendo la genuina autoridad que evidencia que a través de la Iglesia y sus ministros la obra es de Dios el Altísimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázco y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.